Y bueno, pues sí, efectivamente, la noche de ayer, precisamente cuando yo creo que Alkelaifi ya fue absolutamente consciente de que Mbappé le había ninguneado, de que de alguna manera quien había preparado el vídeo había caído en la cuenta de que tenían que ningunearle, de que tenían que omitirle, de que no debía aparecer en los créditos, entonces fue cuando realmente Alkelaifi fue consciente de que le habían, de alguna manera, contraatacado. Y precisamente por eso fue por lo que decidió, en el último momento, cancelar el evento que había previsto para hoy en el Parque de los Príncipes y decir no a Mbappé, no a despedirle y tratar de dejarle lo peor posible, a pesar de que efectivamente el tifo que le ha preparado la afición va a seguir adelante. O sea que ya ni siquiera convence a su propia afición o a lo mejor incluso ha dicho, bueno, mira, yo no voy a estar, vale, que hagan lo que quieran los Ultras y que le despidan si entienden que tienen que despedir todo eso, pero desde luego yo no voy a estar ahí. O sea, Alkelaifi no quiere ser partícipe de ningún tipo de celebración, evento o similar con respecto a Kylian Mbappé, no quiere saber literalmente absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí, pues ha cancelado el evento, como digo, el equipo, el club no le va a preparar, por lo menos es la filtración que han hecho a Le Parisien, no le va a preparar nada especial a Kylian Mbappé, lo cual me parece absolutamente infame, pero entendible dentro del contexto de guerra silenciosa de la que os llevo hablando pues prácticamente ya hace dos semanas, cuando prácticamente saltó todo por los aires y se supo que en definitiva estaba por parte del Parisien Mbappé totalmente asumido que el jugador iba a salir. Desde entonces ha habido, como digo, una guerra silenciosa de la que mucha gente no ha querido hablar o de la que no se quiere decir nada, pero se ha utilizado a Le Parisien y al equipo para ir desvelando capítulos en toda esta batalla interna que está ocurriendo entre Kylian Mbappé, Alquela Ify, su familia, Faisa, en definitiva, con todos los actores implicados menos el Real Madrid, que para nosotros es una tranquilidad porque no queremos vernos envueltos en este tipo de situación. Así que, como digo, no habrá evento en el Parque de los Príncipes en el día de hoy para despedir a Mbappé. Y mira tú, los del Dortmund, qué cucos han sido ellos que, bueno, ya habréis oído por ahí que al Dortmund como que le interesa poco menos que perder la final de Champions para sacarle más dinero al Real Madrid, lo cual para mí es absolutamente ridículo porque, obviamente, el Dortmund siempre estará ahí arriba para intentar, obviamente, hacer algo grande porque su oficial es la primera que, evidentemente, les va a apoyar para que lo hagan. Pero resulta que el Dortmund, fijaos si negocian bien y fijaos si son listos, que al final, antes incluso de la final contra el Real Madrid, el Dortmund realmente ya le ha empezado a sacar pasta al equipo blanco, ¿vale? El Dortmund ya ha empezado a sacarle dinero al Real Madrid porque, con respecto a los bonuses de Bellingham, resulta que lo que estamos viendo aquí es que, efectivamente, el Dortmund ya se ha llevado 10 millones de euros en bonuses por las performances de Bellingham. Y ese es el problema. Ese es el tema. ¿Me entendéis? Ese es el tema. Y que 4 o 5 millones sean añadidos si ganan, ¿vale? Si el Real Madrid gana la Champions. Porque todo esto estaba recogido en su contrato. O sea, esto es negociar. Y nos lo han ido sacando poco a poco. Para que veáis la proyección que pone Bellingham cuando va a un Real Madrid. O que el Real Madrid pone en Bellingham o en cualquier jugador cuando viene a su club. Y los clubes que venden lo saben. Y como lo saben, dice, bueno, pues vamos a afirmar si eres campeón de Europa, si eres campeón de Ligas, este no sé qué. Así que, bueno, no lo sé. Yo, personalmente, creo que el Dortmund negoció muy bien. O sea, negoció muy bien. Las cosas como son. Negoció estupendamente bien. Y por eso estamos como estamos. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, por eso estamos como estamos. Pero, bueno, al final son cosas que ocurren. Pues son gajes del oficio, los sobrecostes y todo esto prácticamente en un equipo grande. Aunque el Madrid vaya en silencio al final, tienes que asumir que prácticamente le van a sacar pasta. Por donde haga falta, sí. Le van a sacar dinero donde sea. Chávez. Ya ves. Pero, por ejemplo, del que sí que hay que estar muy al loro es de Macron. ¿Vale? Macron ha vuelto a liarla. Otra vez. Otra vez. Macron está dispuesto a saltarse absolutamente todos los protocolos, todas las reglas no escritas y todo el tipo de rollos. ¿Vale? Escuchad esto de Macron. ¿Qué pensáis del principio de Mbappé al Real Madrid? Le preguntan. ¿Qué piensas de la salida de Mbappé al Real Madrid? No sé. No tengo ningún comentario en particular, salvo... ...que cuento con el Real Madrid. Para liberar a Kilian para los Juegos Olímpicos. Este tío ya empezó a hacer campaña. Y la campaña que quiere hacer es, esencialmente, la de poner a Florentino contra la espada y la pared. Y lo hace público por eso. Porque él es quien es el presidente de la República Francesa. Y, lógicamente, Florentino al final le va a tener que decir que se peine porque a Florentino no le chotea nadie. Para los Juegos Olímpicos. Y que pueda venir a jugar con la equipo de Francia, algunas semanas después de haber ganado la Coupe d'Europe. Y que pueda venir después a ganar la Champions, y ganar la Europa, la Eurocopa y tal. ...avec el PSG y el Roadfoot, avec l'équipe de Francia. Bueno. Ese es Macron, ¿vale? Y yo creo, sinceramente, que está ya tocando una línea roja en la que el Real Madrid debería empezar a pensarse intervenir para decir, oye, mira, socio, cállate ahí un ratito porque estás haciendo el ridículo, no le vamos a liberar. Lógicamente, el Real Madrid es el club que le paga y, evidentemente, el equipo blanco no va a ceder a presiones políticas de ningún tipo. Pero que luego realmente vaya adelante con ello o no, ahí ya no lo veo yo tan claro. No lo sé. Yo creo que él, bueno, está diciendo lo que quiere, está diciendo lo que puede, está haciendo toda la presión que puede del mundo. Pero, honestamente, creo que no lo va a conseguir y que Florentino se te quema a tener sus 13 de no moverse. De no moverse. Hombre, claro. Evidentemente. Claro que no. Yo espero que no. Desde luego que espero que no le hagan ni puñetero caso a este tío. O sea, es lo peor. Es lo peor. Hombre. Es que es tremendo, ¿eh? Por cierto, venga, vamos con un tema que no es Mbappé. Un tema que es Ancelotti versus Pintus. ¿Por qué? Porque según Naniño, por lo visto, en el Real Madrid este año, el staff técnico ha tenido dudas sobre la preparación física de los jugadores y así se lo han transmitido a Florentino. ¿Vale? Como veis, información propia. Naniño decía, este año, el staff técnico del Real Madrid ha tenido dudas sobre la preparación física de la plantilla y se lo han transmitido al club. A pesar de esto, el Real Madrid le ofreció una renovación larga a Pintus. O sea, ¿sabéis qué Pintus fue una apuesta de Florentino? La segunda vez. La primera no. Pero parece que este año no han estado muy contentos con la preparación física de los jugadores. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que al final, aunque tienen que trabajar codo con codo, son, por así decirlo, departamentos completamente separados. Y una cosa es el staff técnico de Carlo Ancelotti, su hijo, David, no sé qué tal y cual, preparador de porteros, etc. Y luego ya la parte física, que es la de Pintus, la que está encargado Pintus, los fisios, etc. Entonces, bueno, pues en este sentido, yo personalmente creo que Pintus hace un buen trabajo, pero sí que es verdad que este año ha sido un auténtico desastre con el tema de las lesiones. ¿Que se le puedan achacar a él o no? Pues hombre, algunas sí, otras no tanto. Evidentemente las de ligamento cruzado, bueno, pues una pisada mal, fuera. Pero el tema de lesiones musculares, pues bueno, pues a lo mejor sí que se podía haber hecho algo más, no lo sé. Va a haber que esperar, ¿vale? Va a haber que verlo a ver de otra manera y ver a ver si efectivamente la cosa, pues pinta de otro modo. Porque este año, desde luego, no se ha estado muy afortunado, igual que dijimos cuando estaba Dupont en el último año de Zidane, que fue un auténtico desastre igual también. Así que bueno. Claro, no sé. No, Óscar España, creo que viene el Real Madrid, hombre. Estaría bueno que ahora no viniera. Estaría bueno que ahora no viniera. José Félix Díaz ha vuelto a sacar otra noticia con respecto a la fecha. Ayer era Dimarcio quien comentaba algo al respecto de cuándo hablaría el Real Madrid. Porque sabes que hay ahora mismo un montón de especulaciones y de rumores. Decía que algunos que era inmediato, otros que era inminente, otros que era después de la final de la Champions, etcétera, etcétera. Y comentaba ahora José Félix Díaz, que lógicamente hay que escuchar cada vez que habla, que efectivamente esa publicación o ese anuncio, ese comunicado seguramente será en la primera semana de junio, que en definitiva es justo después de la Champions, ¿vale? La final de la Champions es el 1 de julio, pues junio, pues yo entiendo, ¿vale? Que efectivamente en esos 4 o 5 días van a anunciar algo. ¿Presentarlo? Ya no lo sé. ¿Presentarlo? No lo tengo tan claro. ¿Presentarlo? No lo tengo tan claro. No. ¿Presentarlo? A lo mejor es otro rollo. Es otra historia. A ver, hombre, podría ser, pero vamos, me puedo equivocar, pero yo no creo que me vaya mucho, ¿eh? Y si José Félix Díaz dice que será así, yo casi diría que casi, casi que también. Sí. Sí. Entonces, es un poco lo mismo. Tampoco creáis que yo la única duda que tengo es lo del 30 de junio porque el contrato es hasta el 30 de junio. Entonces, con la mala relación que hay, ¿realmente el PSG le va a dejar que efectivamente sea el, no sé, lo veo difícil, ¿eh? Que realmente les deje presentarle antes de que acabe su contrato. Pero, sí, sí, se los pueden calzar. Si el PSG denuncia al Real Madrid por anunciar algo que no debe, se lía la Mundial. Se lía la Mundial. Claro. Aunque hay que... Cuidado porque eso es, es un melón que hay que abrir en breve. Sí. Y vamos a tener que comentarlo definitivamente. Seguro. Bueno. Aunque no sé, no sé qué puede terminar sucediendo en este sentido. Vamos a esperar un poco y a ver, a ver qué dicen. Pero, vamos, la pinta está ahí, desde luego. La pinta de que va a ser la primera semana de julio, yo casi, casi diría que... Que, hombre, que es bastante probable. Es bastante probable. Sí. Pero, bueno, no nos anticipemos, ¿vale? De momento vamos a dejarlo como está y ya veremos a ver qué sale de todo esto, ¿no? ¿Veis cómo al final, si es que es lo que digo, llevo ya tanto tiempo en esto que al final me estoy dando cuenta de que sabe más uno por el tiempo que lleva. O sea, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y cuando ayer os decía, aunque bueno, esto lo llevaba insinuando desde hacía semanas, que la relación entre los Mbappé y el Klaifi estaba mal, ¿vale? No creáis que lo decía de cachondeo. No creéis que lo decía de cachondeo. Pues bien, hoy Andrés Unrubia lo ha comentado y lo ha confirmado. Y no se habla, no se dirige en la palabra. Ayer os lo dijo Cristian, ¿vale? Cristian comentó, oye, ¿te das cuenta de que no has saludado al Klaifi? De que entre todos los agradecimientos no ha metido al Klaifi. Pues bien, Andrés Unrubia ha comentado que tienen la relación rota. El delantero lo evitó el lunes en la previa del Dortmund y al presidente no le gustó que no renovara tras hacer lo imposible porque siguiera. A los dos años venideros, desde 2022 a 2024, fueron el fin de la relación entre Mbappé y el Klaifi. Las promesas que el presidente le hizo en las fases decisivas de las negociaciones por su renovación fueron en vano. El capitán de los Blues pidió a Chua Meni y Lewandowski oscriban a la Ocidán para el banquillo. Ninguno de ellos aterrizó. Por lo que dos meses después, en julio, el crack de Bondi envió una carta al club para informarles que no iba a renovar hasta 2025. Después de llegar en episodios convulsos, el penalti gate con Neymar, el pivot gang, término peyorativo para explicar en redes que no quería jugar de delantero o el estallido de la noticia que quería marcharse en enero de 2023 justo antes de un partido de Champions ante el Benfica terminado por romper la relación con el club. Faltaba formalmente y una de las partes, el futbolista, lo confirmaron que el conjunto parisino no se pronunció. Mbappé evitó al que Laifi y Luis Campos... ¿A Luis Campos? Dice, no se acercó a ambos, sino que les bordeó como si fueran un obstáculo para entrar al césped de Poissie. Yo no lo creo. Yo creo que en el vídeo sí que mencionó a Leonardo y Luis Campos. Al que no mencionó, que os lo dije, fue a Anteno Enrique, que es el otro director deportivo que tienen. Pero bueno, que con el que Laifi la relación estaba o está prácticamente rota. O sea, nada. Lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, es que le hayan organizado la barbacoa a los de los ultras y no haya habido rollo. Que esa es otra. Esa es otra bastante buena. Pero bueno. No sé. Ya digo que la relación, desde luego, no es para nada buena. Es más, está completamente rota. Así que es lo que hay. Es lo que hay. Claro, efectivamente. Y va a dejar que se ha presentado el 30 de junio. No sé. Porque encima ahora José Félix Díaz ha dado otra noticia sobre el tema de la fecha. Sí. Bueno, también es verdad que han comentado que se vienen más noticias dolorosas. Han comentado por ahí. O sea, que podría la de Modric no ser la última salida. O sea, Nacho, Modric, podría ser Kroos también y algún jugador más se han comentado. Y de los que no esperamos y no creemos, ¿eh? No, por lo visto va a ser un verano jorobado. A nivel de noticias de dolor. Sí. Va a ser un verano difícil. Un verano bastante, bastante complicado. Pero bueno, entre que llega eso y no llega, lo que sí os... Ya sabes que lo de Luis Enrique es un auténtico show también. Se parece un poco al chiringuito. Sí. Se parece un poco al chiringuito. Pero en versión... En versión propia. O sea, es tremendo Luis Enrique. Así que mirad, escuchad, ¿vale? A ver, un segundo. Voy a parar aquí la música. Y preparados para escuchar. A ver, aquí. Me imagino que habrás traducido perfectamente porque eres una crack traduciendo, lo sé. ¿La palabra fracaso ha existido? Sí. Yo creo que... Bueno, voy a intentar ser educado y correcto. ¿Cuántos equipos hay en la Champions? ¿Al que pregunta, al del fracaso? ¿Al de los cascos? No lo sabes. No sabes ni cuántos equipos juegan la Champions, ¿no? Y pregunta es que hay fracaso. Igual fracaso es no haber estudiado cuántos equipos hay en la Champions. ¿No lo sabes? Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta y nos evitamos un problema. Bueno, estaba Luis Enrique serio, ¿vale? En una rueda de prensa que ha sido la... Como sabéis, la rueda de prensa de Mbappé. Porque le han preguntado por Mbappé. Que, lógicamente, él ha comentado que ya lo sabía. Que todo el mundo lo había comentado. Que todo el mundo, pues, sabía ya algo. Y que, lógicamente, le ha intentado hacer lo mejor para el equipo. Luis Enrique, como veis, estaba muy tenso. Porque, obviamente, la rueda de prensa iba a girar en torno a Kylian Mbappé. Y, bueno, pues, evidentemente, ha tenido que responder. No ha podido ni esconderse, ni mirar por otro lado, ni dejarlo pasar. Y, bueno, pues, esta era otra pregunta a nivel del papel del PSG en la Champions. Que, obviamente, ha terminado como ha terminado. Y, bueno, pues, imagináis que, lógicamente, no le ha sentado nada bien, ¿no? Así que es lo que hay. Sí, la pregunta, pues, alguna vez nos pregunta, son 32 equipos, efectivamente. Si no recuerdo mal, son 32 equipos. Como ahora ya la UEFA se ha encargado de reventar tanto el producto y de devaluar tanto el producto con tanto equipo que realmente no debería estar en una competición como la Champions, pues, lógicamente, ahora ya mucha gente ya no sabe ni cuántos equipos son. Es como cuando la FIFA está constantemente organizando la Liga de Naciones, el no sé qué, la Confederaciones, la Copa Confederaciones. O sea, cosas que realmente al final a nadie le importan y al final terminan, pues, devaluadas, sin sentido. La gente no presta atención y, precisamente por eso, no presta atención porque al final le dices tú, pero realmente, ¿a qué están jugando? ¿Qué es lo que se juegan? O sea, no, competiciones tienen que haber pocas, pero que tengan relumbrón, ¿me entendéis? Que realmente se pueda, se sepa de lo que va el tema. Claro, efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, ya en los que estéis entrando ahora, os animo de verdad, os ruego encarecidamente que le deis un like, por favor, que ayuda muchísimo el tema de los likes. Y, por supuesto, si os queréis unir a esta comunidad madridista, ya sabéis que lo que podéis hacer es, ni más ni menos que convertiros en miembros del canal, que está en Twitch, lógicamente nos ayuda mucho a seguir construyendo y a seguir a hacer creciendo esta comunidad madridista. Sabéis que no estamos financiados por nadie, ni tenemos absolutamente ninguna otra fuente de financiación más que vuestras aportaciones y, por supuesto, los anuncios. Así que, de verdad, os animo a que tanto en Twitch como en YouTube nos dejéis vuestra suscripción, importantísimo, ¿vale? ¿Qué sabes de lo que se está comentando, Jota, de que Modric nos sigue? Eso parece, que Modric nos sigue. Que Modric se va. Que Modric se va. Y que además le cede el 10. ¿Os acordáis que os lo comenté cuando salió en la noticia en Le Parisien que decían Mbappé llevará el 10 del Real Madrid? Os dije yo, eso lo ha filtrado al que la IFI fijo. Y además lo hace porque no se llevan bien. Bueno, pues Andrés Sonrubia ha confirmado las dos cosas hoy. Y lo de Ramón, que ha sido lo de Modric. Efectivamente. Efectivamente. Lo primero de todo, vamos a ir por partes, es comentar un par de noticias que ha sacado Ramón Álvarez de Monc. Que yo no sé si es que esta mañana estaba en rebajas en información porque ha sacado una cantidad de tweets con nueva información que ha sido increíble, ¿no? Ha dado un poco el devenir y la predicción sobre otros jugadores. Y, bueno, pues la verdad es que ha estado bastante bien. Bien, creo que lo de Modric ya lo sabéis todo porque eso sí que lo he recogido en vídeo. Pero lo que a lo mejor no sabéis tanto es lo de Toni Kroos. ¿Vale? Toni Kroos ahora mismo, comenta Ramón Valdemont, que duda, 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 duda. No sabe realmente qué hacer todavía porque no quiere tener un papel secundario en el Real Madrid a nivel de juego. Y en un principio, puesto que el rol prácticamente yo creo que lo ha perdido o lo podría perder, lógicamente con Mbappé, pues quizá a lo mejor nos llevemos una sorpresa y nos encontremos o nos crucemos con que Kroos quizá, solamente quizá, podría ni más ni menos que salir del Real Madrid cuando en realidad nadie lo estaba previendo. ¿Vale? Entonces, Toni Kroos, lógicamente todavía, decía Ancelotti que tenía previsto hablar me parece que después del Granada, pero ahora ya con la final, me parece que lo va a hacer después de la final. ¿Vale? Va a seguir esperando un poco más. Sí, va a seguir esperando un poco más. No va a ser como, bueno, ya voy a hablar, ya no. Va a esperar un poco más todavía. Así que, bueno, pues nada, habrá que esperar a ver qué decide. Yo personalmente creo que es una buena manera de ver las cosas. Con Kroos uno nunca realmente sabe lo que puede ocurrir. Así que, bueno, vamos a ir esperando a que nos vayan diciendo y a ver qué ocurre, ¿no? Claro, y además, bueno, lo del 10 lo habéis oído que os lo comenté, ¿no? Que el 10 lo metió ahí al Kelaifi y lo filtró. Y bueno, eso va. Y Andrés Sonrubi además ha confirmado lo que hemos dicho esta mañana sobre Kylian y sobre el Kelaifi. Y obviamente en una jornada marcada por la celebración del título de liga por parte del Real Madrid, donde estamos viendo que le hemos dado un estacazo definitivo a Javier Tebas y a su liga, porque nos damos cuenta del poco nivel que hay, de lo desastroso del producto al que ha convertido, sometido a una liga que era de las mejores del mundo, si no la mejor del mundo, hace simplemente 10 años. Lo cierto es que faltaba por hablar el señor J. Jordi, ¿Quién nos aconsejaba, quién nos sugería que no celebráramos la liga? Decía yo, si fuera del Madrid tampoco celebraría la liga. Pero claro, no voy a contestarle yo, sino que voy a dejar que sea Juanma Rodríguez el que efectivamente nos ilustre con una contestación a J. Jordi que lógicamente era la mejor que podíamos esperar. Decía Juanma Rodríguez, si tú fueras del Real Madrid no celebrarías nada, pero eres del Barça y resulta que tampoco puedes celebrar nunca nada. Mejor hazte el Atlético de más, ah no, espera. Bueno, de alguna manera yo creo que hay que tirar de humor precisamente para poder contestar a J. Jordi teniendo en cuenta que la cantidad de sandeces que puedes llegar a oír de este personaje son absolutamente incontables. Y claro que ahora, después de que su equipo haya hecho un ridículo mundial en la liga, en la Champions, delante de su ofición, con la construcción del estadio y con todo, resulta que ahora te va a venir él a contarte lo que tienes o no tienes que hacer con respecto a celebrar el título de liga o no. Lo cual me parece que hace que el chiste se cuente solo. O sea, es una auténtica majadería. Una más, lógicamente no pudimos oír sus lágrimas el otro día porque estaba metido en la cueva y me dio mucha pena porque lo estuve esperando prácticamente toda la noche con el tema del Bayern de Múnich, pero al final no apareció. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que él va a seguir llorando, llorando y llorando precisamente porque el recurso al pataleo es ya lo único que le queda o lo último, mejor dicho, que le queda a este tipo que es esencialmente hacer el ridículo una y otra noche en el chiringuito. Pero bueno, que yo creo al final es que él vive de esto y en definitiva lo que le gusta es andar enredando con todo este tipo de cosas para que la gente siga hablando de él porque si no, no me creo como puede ser. Y a pesar de que a muchos les pueda parecer un titular demasiado directo, lo cierto es que Tebas no vio venir todo lo que estaba preparando Florentino y que en definitiva le ha soltado el mazazo definitivo no solo a él sino a su competición, a la liga. Mirad, la victoria de ayer del Real Madrid de una manera tan sumamente aplastante con prácticamente toda la unidad no B sino la unidad C porque es que los jugadores que salieron no hubieran estado de titulares en absoluto en ningún otro partido de la temporada y sin embargo todavía le endosan un 0-4 al Granada y le hunden en la miseria y además certifican que el Real Madrid va a ganar muy de lejos esta liga, es decir, con 11, 14, 20 puntos con respecto a inmediatos perseguidores como Girona, Barcelona, Atlético de Madrid, etc. Lo que significa esto es un palo y una pérdida de imagen brutal para la liga de Tebas. ¿Por qué? Porque en definitiva un solo equipo que solo haya luchado por el título un solo equipo y que gane con semejante margen de diferencia hunde en la miseria la imagen de la liga que pasa a convertirse en una nueva liga francesa donde solamente un equipo opta a ella o por lo menos tiene opciones reales de optar y todo el resto de equipos se disputan las segundas y terceras plazas. Es decir, estamos cada vez más lejos de la Premier y estamos cada vez más cerca de la Ligue 1 francesa. Lógicamente, en un año en el que además la liga ha sido relegada a la tercera posición por parte del ranking de la UEFA en cuanto a mejores ligas, en un año en el que el jugador del Girona Dubic ha sido denunciado por fraude no fiscal, sino fraude en el fichaje que lógicamente es la liga la responsable de gestionar y supervisar los fichajes, pues obviamente no dice nada a favor de Tebas y encima en un año en el que ha vuelto a redundar en los pleitos y los problemas con el Real Madrid. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de imagen, este tipo de espectro para Tebas es lo peor que le puede pasar porque certifica la pérdida de imagen, de calidad, de emoción, de espectáculo, de absolutamente todo lo que tiene que ver con la liga y que en definitiva está hundiendo a su producto porque lo único que está subiendo con la liga es el sueldo de Tebas y eso lo sabemos todos. Entonces, puesto que está más expuesto que nunca, la liga de Tebas podría terminar desde luego para mí en un sitio que seguramente no le habría gustado experimentar pero que probablemente así sea. Para mí, Florentino con todo lo que ha preparado, con cómo ha preparado el Real Madrid, con un plan de acción de largo plazo con grandes jugadores, grandes estrellas y sobre todo fijándose más que nunca en Europa, es decir, a través de la Champions pero sobre todo a través de la Superliga, para mí, Florentino, este año le ha dado el mazazo definitivo a la liga de Tebas y al propio Tebas que también se va a ver salpicado por el gran desastre que va a suponer para él la Superliga. Este año ha sido el del mazazo definitivo al presidente de la liga que para mí, al igual que Zeferín, Infantino y otros representantes del establishment futbolístico, no va a tener otra salida más que probablemente esconder el rabo entre las piernas y salir lamiéndose las heridas. Así que tranquilos que ya veremos más de esto en los próximos días. Y lógicamente el hecho de que le hayamos soltado uno o asestado uno de los mazazos más gordos a la liga de Tebas no significa que nos hayamos olvidado de Zeferín del que ya os he hablado en la medida que le perjudica todo el tema de la Superliga por cómo está ahora y sobre todo por el tema de la Federación Española de Fútbol que también le perjudica bastante. Pero es que encima a Zeferín probablemente lo que más le duela es todo el dinero que lleva ganado el Real Madrid en su competición esa misma que estamos intentando destruir con la Superliga. Obviamente es paradójico y es desde luego justicia poética que el Real Madrid el equipo al que más odias porque te quiere echar y desmontar de tu propia competición resulte que sea el que más dinero se está llevando en tu competición y además tiene que doler. Más de 115 millones de euros ha recaudado ya el Real Madrid lo que va en esta edición de Champions que se suman a los 100 y pico que también ganó la temporada pasada más los 100 y pico que también ganó la anterior por ser campeón de la Champions. Entonces en definitiva Zeferín tiene que estar ahora mismo ardido porque encima sabe que nos queda una final que seguramente vamos a ganar y que nos tendrá que soltar la última macandaca hasta el punto de que se quede prácticamente roto es decir completamente sin blanca y diga mira yo ya no puedo darle más dinero al Real Madrid no es que no tenga dinero que él sabe muy bien cómo hacer dinero pero el problema es que se lo tiene que dar al Real Madrid que es probablemente el último equipo al que le gustaría soltarle ni un solo euro pero lo siento Zeferín vas a tener que pagar con creces todo el daño que has intentado infligirnos y encima se va a revolver contra ti y aunque no os voy a bueno lo puedo poner el audio realmente porque efectivamente ha sido como es lo que pasa es que es en alemán y realmente no tiene mucho sentido porque no vais a entender prácticamente nada pero lo que viene siendo cierto es que la traducción que es en definitiva la que ha hecho el diario de este vídeo lo que deja muy a las claras es que efectivamente Tuchel y no solo Tuchel sino muchos más jugadores del Bayern de Múnich que no se han expresado abiertamente están traumatizados y lógicamente lo que les vino es algo que no se esperaban es una manera de ser eliminado que solamente el Real Madrid te puede infligir pero claro cuando Tuchel después de una jornada de Bundesliga te empieza a hablar del Real Madrid lo que te da buena cuenta es que no lo ha superado todavía y que para ellos ha quedado una vez más como un trauma igual que cuando le hicimos lo mismo con el Chelsea con el que luego en la vuelta estuvieron a punto de eliminarnos pero que encima fue una dolorosísima incluso más dolorosa eliminación escuchad un poquito a Tuchel en alemán pero bueno cualquier caso más o menos os explico por donde vamos bueno yo sé que no entendéis nada y además yo tampoco puedo poner la imagen y además tengo que decir que no sé por qué no está saliendo la imagen ahora mismo en el vídeo pero bueno cualquier caso podéis ir a diario así verlo perfectamente porque lo que es es Tuchel básicamente desahogándose diciendo que no se puede concentrar que dice que pensaba que era lunes y resulta que era viernes que no estaba ahora mismo pues como dentro o metido dentro de la concentración que tiene que tener un Bayern de Múnich que por cierto camina a tercero en la Bundesliga que para mí es un fracaso estrepitoso porque evidentemente no es la posición que todos esperaban sino más bien lo contrario la eliminación contra el Real Madrid le vuelve a hacer referencias todo el rato constantemente durante la rueda de prensa y en definitiva es lo que hicieron muchos jugadores del City en los días posteriores a la eliminación con el Real Madrid decir como puede ser como puede ser no me lo explico lo piensas una y otra vez pero claro es porque están traumatizados porque no es pena perder contra el Real Madrid pero porque no comprenden que al final la lógica en el deporte o en este deporte no existe y menos si juegas contra el Real Madrid y bueno vamos a continuar el domingo con más más noticias sobre Mbappé porque lógicamente desde esa decisión tajante de la que os voy a hablar un poquito más adelante del que la IFI de suspender y cancelar el evento que el Paris Saint Germain tenía preparado para Kylian Mbappé yo creo que aquí lo que hay es un vuelco de los acontecimientos en el sentido de que se complica la salida de Kylian Mbappé si había alguien que pensaba que quizá esta salida iba a ser tranquila no tormentosa de buena manera bueno pues que se vaya olvidando porque lo que probablemente vamos a tener son fuegos artificiales pues es que lógicamente tal y como os desvelaba esta misma semana la madre de Mbappé perdón no se va a quedar callada ni se va a quedar de brazos cruzados ante lo que es un ataque directo de Alkelaifi y del Paris Saint Germain en el sentido de que cancelar un evento de despedida al que ha sido el jugador más importante del Paris Saint Germain pues evidentemente es un insulto es una afrenta que ellos no entienden y ante la cual no se van a quedar como digo de brazos cruzados y por eso precisamente la madre de Mbappé utilizó ayer de nuevo una vez más a su medio de comunicación que es L'Equiv o el medio a través del cual se suele expresar la familia Mbappé para anunciar que se viene una serie de vídeos que empezó y fue o de alguna manera el disparo de salida por así decirlo o el el primer vídeo de toda una larga cadena o serie de vídeos que se va a venir fue precisamente el del viernes el pistoletazo de salida que no me salía el pistoletazo de salida fue el vídeo del viernes pero cuidado porque parece que ese no va a ser el último y es que la familia Mbappé ha hecho a través del equipo una filtración que viene a dejar claro a todo el mundo que lo que viste el viernes fue el primero de una larga serie de vídeos que tienen pensados publicar con respecto a la salida de Kylian Mbappé del Paris Saint Germain y es que esto en definitiva es la manera en la que tiene de moverse y contraatacar la familia Mbappé teniendo en cuenta que al que Leif y el Paris Saint Germain han estado utilizando a Le Parisien por ejemplo el otro día en el mismo día de la eliminación del Dortmund antes del partido ya había una filtración en Le Parisien diciendo qué número iba a llevar Mbappé en el Real Madrid en la camiseta lo cual para mí como os dije constituía una afrenda por parte del que Leif porque estaba claro que esa información sólo se la podía haber facilitado el máximo mandatario del PSG pues bien la familia Mbappé va a contraatacar con una serie de vídeos que de alguna manera redundan en la salida del jugador o en la transformación del jugador de jugador del PSG a jugador del Real Madrid que probablemente sea algo que va a escocer y mucho porque como dije en su momento la madre de Mbappé no se va a quedar de brazos cruzados ante semejante afrenta las cosas se han ido complicando muchísimo en los últimos seis meses y evidentemente aquí cada uno mueve sus piezas de la mejor manera o de la manera que mejor sabe hacer y es por esto precisamente que ella que Faisal Amari sabe muy bien que la filtración a los medios concretamente al equipo es de alguna manera como tener una portavocía no oficial de lo que uno está pensando de lo que uno está diciendo o de hacer llegar el mensaje que quieren hacer llegar así que bueno pues en este sentido yo personalmente creo que es una batalla que a nosotros nos pilla un poco como de refilón como de lejos pero que en definitiva no deja de tener ciertas implicaciones para el jugador sobre todo a nivel psicológico emocional y sentimental puesto que en definitiva están intentando ensuciar la salida de un club que para él es el más importante teniendo en cuenta que le ha puesto en la esfera global del fútbol eso no hay duda y bueno pues lógicamente él hubiera preferido que se hiciera de otra manera parece que al final los ultras sí que le van a hacer un tifo o algo parecido o sea que con los ultras al final no ha habido tanto rollo pero sí que es verdad que con el que le hice la relación personal que podría haber sido bastante mejor pues evidentemente el otro día cuando ignora cuando ningunea en ese vídeo al máximo mandatario el PSG lo hace evidentemente no por casualidad sino en un discurso y en un guión evidentemente muy preparado y que tenía ese detalle en cuenta el hecho de no contar con ninguna felicitación precisamente para el que ha sido su presidente durante los últimos tiempos así que yo lo siento mucho la verdad es que podría haber sido de otra manera completamente distinta pero teniendo en cuenta que el carácter del que la IFI tampoco le permite ser de otra manera porque yo creo que esto es un tema más cultural más de comprensión que de toma de decisiones estratégicas a nivel empresarial pues evidentemente el desenlace no podía tener otro color o sea estaba claro que al final esto iba a ser un problema para todos yo creo que el que se creyera que al final la relación entre el Real Madrid y el PSG o el PSG y el que la IFI con Mbappé iba a ser diferente creo que estaba muy equivocado y ahora hemos visto efectivamente cuál es el verdadero color de la situación y pinta muy muy mal bueno y además de esto lo que sí es cierto es que encima Kylian Mbappé digamos que tras la decisión de renovar y continuar con el PSG en 2022 se arrepintió tanto que yo creo que de alguna manera él se sintió en deuda con el Real Madrid con Florentino Pérez y con el madridismo pues bien sabéis que el año pasado llegó una oferta de Arabia Saudí para llevarse a Kylian Mbappé ¿verdad? pues bien precisamente y a partir de ahí Kylian Mbappé se sintió tan sumamente en deuda con el Real Madrid y sobre todo con Florentino Pérez que según Fabrizio Romano al parecer el jugador habría rechazado una oferta de 200 millones de salario por cada año el año pasado en verano de Arabia Saudí y lo hizo porque no quería volver a decepcionar a Florentino Pérez una vez más es decir que ya había habido bastante con lo de 2022 recordad aquí el famoso vídeo de Florentino Pérez diciendo ya se habrá arrepentido porque seguramente ya sabía algo el máximo mandatario del Real Madrid y precisamente por esto no quería volver a meter la pata no quería volver literalmente a cagarla básicamente cuando sabía perfectamente que se había equivocado tan pronto como unos pocos días después que fue hecha pública su decisión es más yo diría que el propio día o el mismo día de la presentación no de la presentación sino del anuncio de renovación aquel famoso de la camiseta con el que la IFI con 2025 y tal y cual yo creo que ese mismo día del evento yo creo que ya se estaba arrepintiendo y de hecho ya se estaba dando cuenta de dónde se había metido es decir lucir la camiseta con el año 2025 cuando en realidad no había renovado hasta 2025 sino que ese año era opcional yo creo que daba a entender a todo el mundo que o por lo menos aquí Lear Mbappé que le habían tomado el pelo y que básicamente todo había sido un estratagema del PSG para salirse con la suya y dejar al Real Madrid en mal lugar es decir ganarnos una batalla a pesar de que luego no han podido ganarlos la guerra en definitiva puesto que al final el desenlace ha sido el que todos sabíamos y creíamos que iba a pasar y a ocurrir y al final así ha sido así que bueno pues lo siento mucho por él pero desde luego está muy bien que este tipo de gestos ya vayan teniendo lugar y se vayan conociendo teniendo en cuenta que al final para Mbappé es importante también ganarse al madridismo porque sabe lo que ocurrió en 2022 aunque lógicamente ya ha pasado mucho tiempo ya estamos como en otro nivel completamente distinto es un fichaje que al final se ha desgastado por sí mismo porque han sido muchos años muchos dramas muchos veranos que sí que no que para arriba que para abajo entonces bueno pues en definitiva vamos a ver qué ocurre con todo esto yo creo que la manera en la que va a llegar Mbappé es la mejor posible porque es la más calmada teniendo en cuenta que el Madrid está a punto de disputar una final de Champions de poder ganar una decimoquinta campeones de liga con lo cual tampoco llega en un momento de necesidad total o en un momento de desfachatez total en la que estamos como con el jugador como asqueados sino que todo se calmó bastante con respecto al año pasado y yo creo que el madridismo lo ha sabido aceptar de una manera mucho más natural y mucho más tranquila con lo cual seguramente hasta le haya venido bien así que bueno veremos a ver cuando lo anuncian que parece ser la primera semana de junio y listo la primera semana de junio saludable y listo